Quiero leer este tuit de nuestra querida Betania que dice lo siguiente, dice La UCO entrega un USB al juez con conversaciones entre Ábalos y Sánchez. Dice La UCO ha entregado pruebas claves en el caso del SIGAY incluyendo un USB con conversaciones que salpican a Pedro Sánchez y su equipo. Señor Venegas, estamos hablando ya, ya salieron conversaciones el primer informe de La UCO, a pesar de que hubo 43 folios que lo capó el señor Bolaños, pero en el primer ya salieron conversaciones donde Sánchez estaba implicado de lleno en el rescate de Europa y también en el viaje de Sir Rodríguez. Pero al parecer aquí ya hay unas conversaciones más implícitas, más concretas que le dejan ya marcado. Bueno, es que lo que hace falta es precisamente encontrar eso, que sería digamos la prueba, las evidencias, pero es de sentido común que este hombre que no deja nada sin tocar y nada sin controlar y que quiere cada vez tener mayor control y quiere incluso, bueno, yo creo que por lo visto ha hecho que se mude al jefe de la abogacía del Estado ahí a la Moncloa también, ha debido poner un pisito, es decir, tiene todo alrededor, pues evidentemente este hombre sabe no solo quién es Sábalos, sino cómo se engrasa la maquinaria. ¿Sabe quién es Sábalos y quién es Sánchez? No, pero sabe muy bien cómo se engrasa la maquinaria de los partidos. Se engrasa con ese aceite que es la corrupción y el dinerillo. Y él lo sabe, ¿cómo no lo va a saber? Es imposible que no lo sepa. Si él además es consciente, él tiene noticias de que Ábalos está siendo investigado y lo pone. Es que él lo sabe. ¿Por qué? Porque esto es la cosa nostra. Es decir, es el equipo de confianza del presidente. ¿Puede ser el primero que habló abiertamente de la cosa nostra y de la mafia? No, es que es el sistema de organización. Esto es un sistema, además como la película Sérpico, que es una película que muchos jóvenes no conocerán, pero que la recomiendo que les va a gustar, con el Pachino, en la que para un policía casi lo matan, porque claro, está en un cuerpo en el que para estar, como todos están corruptos, si no estás corrupto, todo el mundo te tiene miedo, entonces todo el mundo te quiere matar. Entonces, esto funciona así. Sánchez sabe con quién está, porque son sus íntimos. Es que Coldo era el que le llevaba cuando recorrió a España en aquel coche, que dijo, voy a recorrer España y a recuperar, en fin, a esa pamplina que dijo. Es su gente. Claro que sabe lo que hay. Es que, de hecho, no me sorprendería que tácitamente hicieran las cosas porque saben que le interesa al jefe, pero que en alguna incluso fuera el que llevara la voz cantante, pues no cabe descartarlo.